Yo valoro mucho que el ministro haya recibido a la comunidad de Alhue, a su alcalde, a sus concejales, al alcalde de Melipilla, al alcalde de San Pedro. No queremos una cárcel en Alhue, por dos razones. Una, porque Alhue ya puso su aporte al desarrollo del país. Tiene el botadero de residuos líquidos tóxicos más importante de Chile y el que funciona en las peores condiciones, que de manera vergonzosa Codelco mantiene ahí. Yo tengo acciones y querellas criminales contra Codelco, porque ese relleno de líquido, ese relave, está contaminando las aguas superficiales y profundas de toda la comuna de Alhue, todas las norias están contaminadas, incluso Codelco tuvo que ponerle algunas casas cañerías directas. Es decir, esta comuna ya tiene un peso ambiental, esta comuna ya está haciéndose cargo de un problema que tiene el país, además en pésimas condiciones por parte de la empresa y con nula fiscalización por parte de las autoridades. Y yo pienso que es injusto que a esta comuna más encima la graven con una cárcel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una cárcel en una zona urbana que en una zona rural. ¿De qué vive Alhue? Vive de la pequeña agricultura, una pequeña minería. ¿Y cuál es el proyecto futuro de Alhue? Ser un lugar para que los santaguinos vayan de fin de semana, vayan a pasar un rato en un lugar que es maravilloso, precioso, donde hay tradiciones culturales, donde hay tradiciones huasa. Pero si ponen una cárcel, yo les aseguro que es cortar de raíz un proyecto, el único proyecto de desarrollo que tiene esa comuna. Y por eso que es injusto. Y yo quiero decir que confío en que el ministro está buscando otra alternativa y yo considero que eso es muy valioso. Valioso que haya escuchado, que reciba y que esté dispuesto a buscar otra alternativa. No quiero decir con esto que está resuelto el tema, pero por lo menos hay voluntad de intentar.